Así se celebra un gol. Y así se celebra vivir el mejor fútbol del mundo. Saca tu lado fan para ganar un viaje doble a la UEFA Champions League Final 2024 en Londres. Cortesía de Mastercard. Todas tus compras de 500 lempiras o más con tus tarjetas de crédito Mastercard de Banco Atlántida acumulan un boleto electrónico para participar. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Banco Atlántida.